¿Qué está pasando mi gente? Bienvenidos a De Punto a Punto y hoy estamos en Gran Turismo 7 Y hoy quiero hablarles sobre este carro, el R34 GTR V-Spec NUR 2002 Este carro cuesta en el dealer 450 mil dólares, pero ahora mismo, actualmente, en este tiempo que está corriendo Así que en el dealer de carros usados, no solamente está el Skyline que estábamos hablando ahora mismo Sino también hay otros carritos que son muy buenos, que debemos tener el ojo puesto Y si tienen el dinero y capital en el juego para poder conseguirlo, sería excelente Está el R32 V-Spec, está también el Lancer Evolution 4, Lancer Evolution 5, creo que también está el 6 Pero, ¿verdad? Entre todos los que están aquí, el más importante es el R34 GTR V-Spec 2 NUR del 2002 Está en 388 mil dólares y está con un millaje bastante bajito de 52 mil 502 Acuérdense que esto es que por tiempo limitado empiezan a poner el límite stock que se están acabando Y de momento sold out y no hay, eso aprovechen y vayan rápido al dealer de carro usado y cómprenlo Si pueden, también pueden cachar el R32, está en 171 mil 200 dólares Con un millaje también ahí cerquita de los 60 mil Está también el Celica GT4, este carro es bien barato, queda a límite stock, se lo aprovechen y comprenlo GT4 es bueno para carreras rally y también tiene, ¿verdad? un buen balance para circuitos Y entre otros carros más que hay por ahí en el dealer de carro usado Pero, hoy nos vamos a enfocar en el R34 GTR V-Spec NUR 2002 Ya yo lo tengo, ya yo lo preparé hasta lo más poder Este, porque este video va a ser más a lo que es cómo preparar el carro para circuitos Y que tenga potencia de salida de las curvas sin derrapar o barrerse, ¿verdad? O perder control en lo que es el torque inicial de las gomas traseras Es un seteo base, yo no soy un experto en esto de poner los carros correctos, ¿verdad? Lo que es el seteo, lo que es el tuneo del carro, no soy un experto Solamente voy a dar mis bases y lo que me ha funcionado a mí Si tienen consejos o saben más que yo de esto, también lo pueden dejar en los comentarios Para así ayudar a la comunidad completa desde punto a punto Así que es importante que nos ayudemos entre nosotros mismos Yo prácticamente uso NURBURING para probar todos mis carros Porque es una pista bastante demandante en lo que es curvas En lo que es áreas que puedes subir y velar la velocidad Y también tiene una recta bastante larga Un tramo bastante largo que te deja saber también el top speed del carro Para que puedas también bregar la transmisión Así que yo lo que hago antes de empezar la carrera O la vuelta que voy a hacer para probar el carro Voy directamente a los ajustes del carro A tocarle unas cuantas cositas Ya yo había tocado ya este carro Ya lo había preparado a mi gusto Ya lo había probado en carreras y me funcionó muy bien Y quería pues mostrárselos a ustedes Este carro tiene 606.1 max torque Libras de torque Y yo lo que hice fue que en lo que es el differential gear Cuando tienen el que es con tu insable completo La pieza más cara Pueden bregar cada parte de lo que es el torque del carro Y distribuirlo por fuerza Yo tengo la fuerza del carro más a la parte delantera Que de la trasera Y en lo que es la fuerza de los dos A lo que es el torque inicial Lo tengo en la parte delantera con más fuerza Pero distribución de poder después de ese torque inicial Está a un 50-50 O sea que las dos gomas tienen la misma potencia Al salir de la curva en el torque inicial Lo que así provoca que el carro tenga más balance Al salir de las curvas Quizás en lo que es coger la curva No tenga tanta fuerza Porque las gomas de atrás No están haciendo tanto esfuerzo Pero a la hora de salir de la curva Pues sales un poco más rápido Un poco más disparado Sin perder lo que es el balance Una pequeña demostración No voy a enseñar la vuelta completa Porque es bastante largo Pero pueden ver Que en la parte de coger curvas Puedo trabajarlas bastante bien Obviamente las gomas también me ayudan Pronto voy a estar lo que es bregando Las suspensiones del carro Para darle un poquito más de balance En lo que es la curva Para poder tener más velocidad Establecida en la curva Y entonces el torque inicial Y el balance de salida Eso es importante ¿Verdad? Que breguemos estos pequeños detallitos Lo repito No soy un experto Creo que no lo había dicho Pero si no soy un experto Si saben más que yo de esto Me gustaría que lo dejen en el área De los comentarios Y así podemos ayudarnos Uno a otro En la comunidad Desde punto a punto Así que este carro Tienes que 700 y pico caballos fuerzas Es bastante poderoso Y tiene para mí Un top speed de 220 220 a 225 millas En el ajuste de transmisión Que le tengo puesto actualmente Está diseñado más Para lo que es el balance del carro En las curvas No tanto en alta velocidad ¿Ok? Así que más importante ¿Verdad? Para mí Lo que es el circuito Lo que es coger curvas Y todo eso Porque este es un carro Que quiero usar Para este tipo de pista Como tal La Norburg Así que nada Quise traer este video corto Para que pudieran tener una base En lo que es el seteo Para este carro En lo que es curva Y en la salida de las curvas ¿Verdad? Con un torque inicial balanceado Y que puedan manejar Para que así no se derrapen Y no se vayan fuera de la pista Como tal O pierdan el control del carro Estoy usando el traction control de juego En nivel 1 Creo que si no me equivoco Está en nivel 1 Así que es mi forma de jugar Si a ustedes les funciona Mejor un nivel más alto Pues les recomiendo Que entonces No usen este seteo Porque lo que va a hacer Es que el carro Va a morir en la curva Porque el traction control Lo que hace es que Disminuye la fuerza del carro Automáticamente Para que no pierdas el control Pero si estás jugando Sin traction control O con traction control bajito Pues te recomiendo Que uses este seteo Para que entonces Tengas un tuneo inicial Y puedas usarlo como base Y entonces ir ajustándolo A tu gusto ¿Verdad? Cada cual corre el carro A su gusto Que son los maravillosos De Gran Turismo 7 En el cual todos podemos Tener el mismo carro Pero nosotros todos Vamos a usarlo De la misma manera Yo solamente estoy dando Una base general Para lo que es El cornering ¿Verdad? Lo que es coger curvas Y el torque inicial De salida Para este carro En específico Si quieren ver Otros tuneos específicos De este carro O de otras cosas De otros carros ¿Verdad? En este juego Pues me lo pueden dejar En la área En los comentarios Yo voy a estar Super pendiente Para así darles la mano En lo que puedan Y en lo que yo Pues tenga conocimiento Así que nada Espero que les haya gustado Este video Y nos veremos En la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video